Música No, no, no ¡Vamos! Pongera que no tu amor encontrarás que te luzca en ti de paz que te lo rojo no te lo sufriera ¿Dónde sé? quisieras salir de ser veres con los perdónes Quierostar ver tu corazón, soy una otra vez, esperándonos de una cantora Lo que se llama en ese叫做 bailando, eres mi hijo, soy una idiota de fe To ya lo que se llama, eres mi hijo, pero no es mi hijo, soy una idiota de fe Pero no se llama aquí mi hijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!